Gloria, Camila y Kiko han gastado una broma que para muchos ha sido algo pesada. La hija de Ortega Cano anunciaba este lunes su ruptura con su novio a través de un vídeo en su canal de Emptimaz. Pasado el shock inicial, muchos se preguntaban qué podía haber pasado entre ambos jóvenes, si su relación era una de las más sólidas del panorama rosado en nuestro país. 24 horas después obteníamos la respuesta y descubríamos en otro vídeo que todo se había tratado de una broma para publicitar su nueva etapa profesional. Y es que ambos han decidido comenzar sendas carreras por separado teniendo cada uno su propio canal de vídeos. Felices y de lo más sonrientes, Gloria y Kiko se han mostrado así de naturales en exclusiva ante las cámaras de Europa Press, afirmando que entre ellos todo marcha muy bien. Bueno, vosotros ¿cómo os encontráis? ¿Bien? Muy bien. De lo que se ha negado a hablar la hija de Rocío Jurado es de la próxima boda de Ortega Cano con Ana María Aldón.